Sinceramente, en defensa de mi familia, pero por lo general uno no sabe cómo actuar ante una situación así, porque uno no sabe lo que le espera cuando sale a la calle. Yo sí. Y sí, yo por... a mí me vienen a robar, o sea, yo no prefiero pelearla antes que me saquen lo que trabajo, por lo que trabajo y me cuesta. Y yo prefiero aprender más, aprender a mi familia y a lo que más quiero. Si vos ves que le están haciendo algo y no te queda más remedio que sea la solución, y sí, no tienes que hacer. ¿Todo el tiempo? ¿Tierro? A él no, porque será más rando. Pero yo cuando salgo de trabajar, o un día sábado que cobro, y salgo y voy con la billetera, tengo que ir con... o voy con la cartera, o me guardo el teléfono en lugares donde... Sí, sí, ahora actualmente sí. Porque ahora ningún barrio, ningún barrio está catalogado como... como si fuese, digamos, tranquilo. Ahora vamos, lo que era un barrio tranquilo ya dejó de ser tranquilo. Hay choreos, robos, asaltos, por todos lados. He tenido situaciones de las cuales me he salvado gracias a mis amigos también. Pero uno siempre vive con miedo, siempre vive con miedo.